Buenos días, bienvenidos al juzgado de Firth GDPS. He recibido recientemente una denuncia de parte de la policía por incumplimiento de la ley, escándalo público y asesinato. Bien, comencemos con el juicio. Me gustaría saber la versión de los hechos del denunciador, el DEPA. Por supuesto, señoría. Resulta que este hijo de la gran Pú, disculpe, este caballero ha destrozado una ciudad para asesinarme por usar hacks para comer en un Burger King hace como 4 episodios. Bien, ahora me gustaría oír al denunciado. Este personaje es un timador y un cara dura. Lo que cometió al hackear Bloodbath para comer en un restaurante es un delito, y yo tuve que asesinarle en defensa propia para conservar el mundo de Geometry Dash y su economía. Bien, supervisaré todos los hechos mediante las cámaras de seguridad de la ciudad, y hablaré con los mods del juzgado para ver qué podemos hacer. Volved aquí mañana. Maldito seas, no te saldrás con la tuya, acabaré contigo y con ese servidor privado. Ja ja ja, eso ya lo veremos, Roberto. Joder, cada vez se me hace más difícil poder acabar con ese feto rojo y amarillo. ¿Tienes alguna sugerencia, esclavo? Necesito algo lo antes posible. Creo que tengo un plan. Mientras la población del GDP se duerme, yo colocaré varios tipos de explosivos, y los programaré para mañana por la mañana, mientras tú estés en los juzgados con el DEPA. Gracias, yo mientras intentaré arreglar el Geometry Dash para que nadie vuelva a hackearlo. Madre mía, echaba mucho de menos mi casa. Ya puedo dormir tranquilo aquí de nuevo sin ninguna molestia ni amenaza, voy a jugar un poco al Fortnite. Pero qué chucha, y vos qué haces en mi nueva casa, un momento, no puede ser. No puede ser. ¿Vosotros qué hacéis aquí? ¿Y cómo que tu casa? Esta es mi casa fuera de aquí pedazo de Ocupa. Oye, más respeto, ahora esta es mi casa, no puedes echarme. ¿Cómo que no? Prueba de esto. Ja ja ja, inepto, ese nivel dejó de darme miedo hace muchísimo, no vas a poder hacerme... Ah, pero la concha de tu bueno chicos, pues el DEPA nos ha echado, así que volvamos a nuestras vidas de antes. Bueno, está bien. Me voy a mi casa, tengo mucho sueño. Chao, cuídense. Yo también, he estado trabajando mucho hoy. No tengo la licencia. Para que aquí no me salte el copyright, se acabó la ruleta. Pero haré otra cuando ya me digáis. Porque yo me cago en todo. Yo la flipo. Verás por qué lo digo. Oh no. No. Bien, creo que ya he puesto las suficientes bombas por todo el GDPS. Mañana por la mañana explotarán todas muajajajaja. Chucha, como apesta a chorizo. ¿Qué mierda es ese error? A la verga. Lo siento mucho. Pensaba que no había nadie aquí. Perdón, perdón, perdón. Oh no, ese señor se suicidó. A la verga no era mi intención. Bueno pues nada, espero que nunca me descubran XD. Chucha, pinche alarma me has asustado. Bueno, me da pereza hacerme el desayuno, es hora de jugar al Fortnite, a ver si hago victoria magistral de una vez por todas. Ah, vaya mierda, este juego está defectuoso, ahora mismo voy a casa de quien me ha matado y me lo cargo a... Que mierda, me acaba de dar un escalofrío y no sé por qué. A la verga, se me olvidó que hoy había el segundo juicio contra Robtop, me voy lo más rápido que pueda. Lo logré, ya que mate el depa, te dije que soy invencible, nadie me va a parar en la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!